qué tal qué tal con todos buen día tarde o noche que esté viendo este vídeo semana atrás me llamó la atención que han anunciado este modelo de xbox serie x el que estás viendo es el modelo que te viene con diablo 4 no te viene algún decoración en la consola que hubiera sido genial que tenga algo algún diseño alguna pintura algún algo pero no sólo te ponen la caja te ponen el juego que es lógico que es digital pero relativamente las vía buen precio así de siempre está un poquito más económico que lógico con play 5 y se presentó una oportunidad de compartir este vídeo como se dan cuenta la consola está sellada y vamos a ir para un unboxing para toda persona que esté ahorita aquí en el canal te felicito y te agradezco por acompañarme la verdad el vídeo no va a ser largo anhelo que no se alargo sólo te queda la información que necesitas aquí me habían golpeado así pero bueno que tiene la consola relativamente tienes 4k 120 frame por frame por segundo también depende de tu televisor tu monitor un dispositivo de almacenamiento una discurso sólido que es rapidísimo y caro y también puedes ver películas blu-ray en 4k pero relativamente ahorita todo digital con las aplicaciones de streaming así que no es nada de otro mundo aquí tenemos un acercamiento más o menos a lo que es la tarjeta madre que me parece muy bien ya relativamente muchas cosas sobre calentamiento de la época de 360 lo han corregido entonces aquí más o menos va a ver la consola el control el cable se viene y la tarjeta una tarjeta un voucher para que puedas jugar el juego de diablo no soy muy fan de los juegos de diablo la verdad es más posiblemente un amigo que se llama carlos si está viendo el vídeo hola carlos me compré la tarjeta porque voy a abrir esto fácil me salieron dos negocios vender la tarjeta y vender un control gracias luis también por el control saludos a los dos si no fuera por ellos dos la consola no la abriría y seguiría en facebook market para tratar de venderla pero en este caso me voy a quedar dios mediante con la consola o la vendo más barato no sé pero relativamente hay juegos de killer easting y otros juegos que si vale la pena tener una consola de esta época aparte esta consola si tienes juegos físicos tanto digitales te va a leer tanto de one te va a leer de 360 te va a leer de xbox clásicos así es una realmente una consola multiplataformas que es algo que mucha gente teniendo una sola y vas a guardar todo tenemos el sello listo vamos a quitar el sello no voy a usar este como es la palabra no voy a usar un estilete por ahora listo ya le saqué el de aquí a ver si se va para arriba si hay otro sticker aquí abajo entonces lo voy a sacar por aquí abajo y tienes que sacarle los dos de la mejor manera perfecto ahora sí ya podemos mandar esto arriba menos que haya otro sticker que no lo veo ok ahora sí sacamos a mi amiguito y ahora si tenemos lo que cualquiera xbox serie que va a encontrar ok y si si ves este golpe aquí me duele me duele el alma pero ya no es culpa lo mismo al otro mundo vemos aquí y aquí la consola para poderla abrir necesitamos también sacarle otros sellos que los vas a ver aquí lo que ya le vamos a sacar ok les comento los que están aquí está un poquito duros me ha miedo de jalar los y que se lleve color así que me gusta no me guste les voy a usar el estilete ok vamos primero con el primero aquí todo de la manera con mucho cuidado perfecto el primero y falta el cuarto perfecto perfecto son 1 2 3 4 así que ya no debería de problema para abrir la consola aunque a ver ahí sí perfecto tenemos la consola que está cerrada como puedes ver qué más encontramos tenemos aquí un aditamento donde normalmente vas a encontrar cables de hmi ya es un cable 2.0 un cable de ultra alta velocidad un buen cable de poder tenemos lo que todo el mundo usa desde la época de nintendo los manuales que nadie le para y lo masturro no tiene dibujitos mal 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 y tenemos luis aquí está tu control porque este control lo voy a vender si vieron mi canal yo hice un unboxing de otro control que yo uso de xbox en tal caso que está sellado si te das cuenta está sellado tiene cintas rápidamente lo voy a abrir la mejor manera porque este control hoy día se va ya ya me lo van a pagar ya entonces aquí está el control impecable nuevo como la tapita no sé qué contrato hizo microsoft con las pilas pero todavía sigo son las pilas ok el control que yo uso es el que ves aquí ok y también hizo un boxing ahora esta batería que ves aquí es una batería recontra vieja de casi seis años atrás me ha durado entonces no sé si estará cargada pero vamos a intentar para ver que prenda el control porque ya les digo que no hace tiempo que no la recargo en tal caso parece que sí ya el control prende ya sería el colmo que nuevo quiera fallar ok en la funda del control tenemos pilas normalmente son de marca ay déjame verte esta marca es es duracell marcas duracell tiene que haber un contrato al recontra por mayor pero bueno estas pilas no las voy a abrir pero ya están aquí adentro que las voy a mandar de regalo tenemos aquí una especie de colgante si ves un colgante que me imagino que te ayuda con la aplicación y ahora si ya me preocupé porque no encuentro no encuentro lo que se supone debería tener lo del juego de diablo a menos que esté dentro de la consola me va a tocar ver otros unboxing de la gente porque si no viene esto la pena que si no sé a quién le voy a reclamar tendría que reclamarle el pana que me vendió a ver a ver aquí no hay, aquí no hay como aquí lo único que puedo pensar es que esté dentro de esto pero está bien raro porque se ve la primera vez que pasa algo así ahora sí ves lo que estás viendo lo estás viendo ya es la primera vez que el juego en una consola de microsoft está dentro de la consola pero te permite ponerlo en tu cuenta o me imagino que te da un voucher por lo que estoy leyendo aquí que dice a ver si puedo no sé se ve peor se ve peor perdón bueno, relativamente el juego no es voucher el juego qué te puedo decir el juego está dentro de la consola o sea, si la consola se te daña o se te perdió te jodiste ok ok para terminar el vídeo repito el juego no tiene voucher el juego está dentro de la consola ya les enseñé no saben qué hay un cable tipo C que es para los no, no te trae así decir hay un cable que es para de repente quieras usar con cable aquí lo usas o para cargar de repente lo que les enseñé lo que es la pila de acá ok que si se encuentra que funciona ya tenemos la consola de juegos la verdad por ahora no la quería abrir pero me va a tocar abrirla así que la voy a abrir de la mejor manera con mucho cariño déjame centrarlo porque ya estamos finalizando el vídeo si tienen dudas me quieren agregar en línea tienen alguna novedad soy todo oídos de lo que quieran consultarme yo sé que hay como 50.000 vídeos de lo mismo de un unboxing pero algo distinto tienes que ver aquí y si no pues no sé te agradezco igual por acompañarme tenemos la consola huele a nuevo tiene un olor increíble está nueva te darás cuenta que esta serie X es pesado si tú preguntas cuánto vale cuánto pesa el empaque entero está casi por las 14 libras pesa casi igual que un play 5 me parece si no me corrigen ok relativamente tiene esta base que la pones vertical no creo que haya problemas que la juegues vertical relativamente fue hecho mejor vertical pero creo que si he escuchado que la puedes poner horizontal incluso aquí tiene unas bases no se abriga la verdad creo que esto de aquí lo puedes sacar pero por ahora no voy a hacer eso ok la consola es sumamente elegante y te cuento que también tengo un un protector de polvo para cuidarlo que eso haré otro vídeo algo un rato es un protector de polvo más o menos como los que yo hice en el play 5 si ves mi canal entonces aquí tenemos el control tenemos un cable HDMI tenemos un cable de poder bueno el juego está dentro de la consola y perdón y las pilas ah eso es todo muchachos nada del otro mundo relativamente poco a poco tienes precios más accesibles es más fácil conseguir estas consolas más económico y posiblemente el otro año venga alguna nueva línea en este caso sería el playstation 5 pro playstation 5 slim me sorprende porque hay play 1 play 1 slim play 2 play 2 slim y ya sabes todos son slim el caso del pro realmente solo fue con el playstation 4 no hay playstation 3 pro así que lo comparo para que más o menos vean la gama la consola si tú le pones el ultimate game pass relativamente vas a jugar todo a un precio muy económico que el game pass ya tienes que saber que es como que fuera un netflix para el tema de los videojuegos mis amigos fue el cansema ecuador ha sido un placer acompañarlos tanto a luis que le tengo que mandar el control y a carlitos caso se anime tengo que tener la cuenta de él para ponerle el juego de diablo la verdad no soy muy fan el juego sé que es excelente y creo que es multi consolas o sea si yo juego en xbox podemos jugarlo en playstation pero por ahora ando jugando en ninja gaiden a los que me siguen en el canal ninja gaiden sigma ninja gaiden 3 razerich su amigo fue el cansema ecuador ya vamos a retomar ahora muy pronto la línea de los caballeros zodiacos aquí nos vamos a ir con con seiya seiya de pegaso versión 3 la de hades con la estatua de atena y tenemos también los caballeros de asgard tenemos los caballeros de la saga de hades y bueno vamos a ir poco a poco espero que les gusten las cosas que día a día traigo al canal ya su amigo fue el cansema ecuador por favor de ayúdame con un like ayúdame compartiendo avísale a tus amigos suscríbete házmelo no de suscribirte y si no es molestia por favor comenta lo que tú quieras así sea para bendecirme decirme me gustó tu vídeo tu vídeo no me gustó dímelo y siempre hay que tener un troll gracias un abrazo saludos a todos gracias 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 gracias